P.S.K.F.R.A.S. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les tengo este chingosísimo multinformativo, chismosón, con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional. ¿Qué tenemos? Pues ándale pues, que se acaba de terminar The Last of Us. Y ya estamos pensando en el futuro, obviamente, pues porque le fue súper bien, ¿no? O sea, rompió récords de toda la plataforma y, uy, no mames. Entonces vamos a hablar sobre los planes ambiciosos que tienen. Tenemos también la trama del remake del Exorcista, ya la terminaron de filmar hace unos días y les había prometido que iba a comentar sobre esto. Pues ándale pues, que les voy a contar todo el chismorrongo, chismorrongo, chismorrón. Y también tenemos un especial informativo multinformativo rapidón de todo lo más reciente de DC, que se ha confirmado en el señor James Gunn. Ya lo sabíamos, ¿no? Para Superman Legacy. Y también que la película de Blue Beetle Madres no está pintando nada bien. Así que tenemos chismes de todo, de tocho un poco, muy sabrosón, muy chingonzón. Así que bueno, vamos de una vez dándole, señores, a la información. Vámonos, sí. Comenzaron cuando la serie The Last of Us acaba de terminar. Ya se volvió este domingo pasado. Su primera temporada, hace unos días, y rompió todos los récords posibles de vistas. De hecho, es curioso, normalmente esto no pasa. Cuando inicia una serie, normalmente se queda como en el mismo pico de videntes, bueno, de personas que ven la serie. Y aumentará un poquito, a veces hasta baja, carón. Pero esta madre multiplicó no sé cuánto, 10 o 20 veces el volumen de la cantidad de personas que la vieron por primera vez, ¿no? Una locura, ¿no? Obviamente, pues esto le encantó a la compañía. También eso significa que llegaron un madral de suscriptores. Imagínate. Entonces, pues, ¿qué quieren hacer? Repetir que esto siga repitiéndose a futuro. Y bueno, ya no sabíamos, ya habían dicho que están peleando hacer más temporadas. Obviamente, desde que haces el primer contrato, con el elenco, con los encargados, con todo, desde el principio llegas como un acuerdo. Dices, a ver, pues vamos a hacer esto con múltiples temporadas, si no, pues, ¿para qué chingados lo hago, no? Y así es como funciona. O sea, no, no es de, ah, vamos, vamos viéndole el agua, tanteándole el agua. No. O sea, ya los firmas desde un principio para tenerlos amarrados. Y ya después vemos, si funciona bien chido, si no, pues ya vemos que se ha buscado. Así es. Pero bueno, se sabía que la serie estaba planeada originalmente para tres temporadas. Eso es lo que se afirmó originalmente con el elenco, con los encargados de producción, con los de, con el Neil Druckmann, no sé cómo se llama. Y bueno, evidentemente se sabía que la primera temporada se iba a basar enteramente en el juego original, porque así fue visionada desde un principio. Pero, pues, para las otras dos restantes sí iba a utilizar la trama del segundo juego, o sea, de la segunda parte. Que bueno, a nivel de historia, a nivel de narración, narrativa, es mucho más extenso. Es una historia más extensa que el primer juego. Sí, muchísimo más. Entonces, evidentemente dijeron, bueno, de ahí no sale tela para cortar y para hacer de más, ¿no? Obviamente. Y bueno, eso fue lo que se sabía y lo que se había comentado desde antes de que terminara la primera temporada. Esto ya lo habíamos mencionado y ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, pues bien, al parecer no van a ser solo dos temporadas después de todo. Si no, serían tres. Sí, esto nos dará un total de cuatro temporadas. Y se dice que desde ya, bueno, aplazarán los sucesos que todos conocemos, que son los que son horribles. Es que si este jugador de los juegos ya sabe, no lo voy a decir, pero usted ya sabe. Que a la secuela, pues yo creo que fue una mala decisión, pero bueno. Entonces, obviamente, ese suceso particular no lo van a adaptar tan rápido. ¿Por qué? Porque no queremos matar la gallina de los juegos tan pronto, ¿no? ¿Saben ustedes a qué me refiero? Aquí saben, aquí lo están viendo. Aquí lo están viendo. Entonces, si usted ya sabe, no voy a dar ningún spoiler. Pero bueno, el chiste es que no van a adaptar esto inmediato. Sería muy pendejo, la verdad. Adaptar esto muy inmediata madremente. O sea, sería muy idiota. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque queremos dinero. Dinero fácil, dirá John Connor. Entonces, evidentemente, es lo que van a hacer, ¿no? Van a... Vamos a alargar el chicle, a estirar el chicle, como dirían, ¿no? Pero bueno, ya que la siguiente temporada, es decir, la segunda, no va a adaptar inmediata madremente los sucesos de la segunda parte del juego. Sino que se va a tomar ciertas libertades para contarnos elementos de la historia que no vimos en los juegos. Que tampoco es algo que sea nuevo en la serie. En la serie también hay partes que no son iguales. Como pasó con... Ay, ¿cómo se llaman estos personajes? Que estuvo increíble el episodio. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, lo de la mamá de Ellie, que también se iba a incluir en el juego y nunca se incluyó, ¿no? O sea, sí, esto sí estaba... O sea, sí estaba escrito. Y se me hace que hasta existía el segmento del juego. Pero nunca lo dejaron. O sea, esto lo confirmó el encargado de... El Neil Druckmann, ¿no? Sí dijo, es que esto sí existía. Estaba planeado, iba a incluirse en algún momento. Pero se terminó descartando y nunca llegó al juego. Pero cuando le muestran todos estos documentos, toda esta historia al encargado de la adaptación. Dice, pero esto está increíble, cabrón. No lo podemos dejar fuera. Y lo incluyeron en el último episodio. Entonces, esto es como otro elemento que no estaba en el juego. Pero sí iba a estar y sí quedó en la serie. De aquí ya difiere un poco, ¿no? El canon de la historia del juego al canon de la historia de la serie es diferente un poco. Lo cual está bien. Digo, tiene que haber cierta variante, poquito, pues para que no sea la misma cosa, ¿no? Pero bueno, es decir que... Pues aún tendremos que esperar para ver el debut de la queridísima de Abby, güey. Ay, estoy de acuerdo cuando llegó el pinche personaje. Creo que es uno de los personajes más odiados de la historia. Quizás si usted ya lo jugó, sabe. Pero si no la ha odiado, cuando llegue la va a odiar, cabrón. Pobre de la actriz. Ya tiene a la actriz seleccionada. Pero yo creo que fácilmente se convirtió en uno de los personajes más odiados por toda la gente del universo mundial, cabrón. Son fanáticos de los videojuegos y fanáticos de esta franquicia. Es que no mames. Sí, es terrible, cabrón, ¿no? Para mí arruinó. O sea, cuando pusieron a este personaje, para mí arruinó la historia. Le dieron toda su madre. Y bueno, eso fue decisión de los creadores del juego. Esa fue su decisión. Quizás esa es la idea. Es como un Dark Fate. Literal. Sí, o sea, literal. Es Dark Fate. Literal. Que fue decir una mamá que dice esto. Qué pendejada, ¿no? Haber acabado con John Connor, cabrón. Es lo mismo. Entonces, pues te causa un odio acérrimo al personaje. ¿No? Y pobre de la actriz que ya seleccionaron para ello. O sea, le va a ir, pero mal, créanme. Pero bueno. Es obvio que se va a adaptar esto en la serie. Sí. Pero han decidido que no sea tan rápido. No sea inmediato. Lo cual creo que es algo bueno. Bueno, pues el público aún no está listo. No estamos listos para volver a pasar por esa situación. Porque va a volver a pasar. Esa clase de sufrimiento. No, no estamos listos todavía. Y tampoco el bolsillo de Warner, debo decirlo. Ellos quieren sacar más dinero y capitalizar lo más posible este éxito. Que incluso van a lanzar la serie en Blu-ray. Imagínate cómo se va a vender. Se va a vender súper bien. No quiere decir que la vayan a quitar de HBO Max. No. Pero pues güey, si no quieres seguir pagando. Pues bueno, la puedes comprar. ¿No? Está chido. Y tiene como extras y más cosillas. Entonces está chido eso. Qué bueno que la van a vender. Pero definitivamente vamos a llegar a ese punto. Aunque, como dije. Lo van a intentar alejar quizás una temporada completa. Lo cual creo que está bien. Para que no nos hagan doler el cocoro, cabrón. Muchos se preguntarán si sería posible cambiar esta historia. Pudiera del segundo juego en esta adaptación a la serie. Como de repente se toman ciertas libertades. Pero pues iría con una vertiente totalmente distinta. Se le preguntó al jefazo, al creador. Al Druckmann. No sé si se llama así. Es Neil Druckmann. No me acuerdo. Total. Y la respuesta. La respuesta güey. Fue un rotundo no. Es decir que sí lo van a adaptar. Es decir. Si vamos a hacer esto. Se va a basar lo más fiel posible a los juegos. Entonces. Este. Ese punto de la historia. Que es como un quiebre. Sí va a llegar. Evidentemente más lento. Que rápido. Por suerte. Pero va a llegar. Entonces. Bonita chingadera. Bonita chingadera. Es que la verdad. Sí. El juego a mí. Y es que no está mal hecho el segundo juego. Está muy bien hecho. Pero la neta. En cuestión narrativa. Fue la decisión más pendeja. A lo mejor ellos querían crear esta polémica. Obvio. Pero no creo que fuera lo correcto. Yo. Yo digo que no. No. Por eso el juego no es tan querido. No. O sea. El 2 no es tan querido como el primer juego. Por obvias razones. Pero bueno. Y va a volver a pasar ahora en la segunda. En la serie. Entonces. No sé. Sería increíble que lo cambian. Pero no creo que lo vayan a hacer. Total. Otro elemento. Desde ya mencionado. Es que no veremos pronto. Tampoco la segunda temporada. Si usted está pensando que va a llegar mañana. Pues no. Va a llegar al menos. Dentro de unos 2 años. Madre santísima. Esto debo decir que no es algo que sea raro. En las producciones de HBO. De hecho es algo muy frecuente en ellos. Se toman el tiempo suficiente. Para que se concreten de la manera correcta. Es muy normal. Si usted ha visto shows. Si no ha visto. Se los recomiendo. Hay una gran cantidad de shows increíbles de HBO. Que los puede ver. Y están muy bien. De repente a mí la gente me pregunta. ¿Qué series ves o qué series están chidas? Pues vean todo lo que ha hecho HBO. En general todo está muy bien hecho. Menos True Blood. Bueno. True Blood las primeras dos temporadas. Pero ya después. Es como chinfla su madre. Pero bueno. En general HBO hace cosas muy bien. Incluso Euphoria. Está muy bien hecha. ¿No? Vean Seed Feet Under. Bueno. No es para todo el mundo. Bueno. Seed Feet Under. Está muy bien hecha. Este. Los Sopranos. Está muy bien hecha. Ay. ¿Cómo se llama? La de la otra. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pero bueno. En general. Ha hecho siempre cosas muy geniales. True Blood. Las primeras temporadas eran muy buenas. Un nivel actoral decente. Una. Estaba interesante. ¿No? Y aquí siento que se repite la misma historia. Esta serie de The Last of Us. Tiene ese feel de HBO. ¿No? Euphoria también lo tiene. Es un nivel de calidad. Que es superior. A lo que estamos acostumbrados. En otros. En otras producciones de series. Que de repente son bien píteras. Entonces. Pues ahí está. Entonces eso es normal. Que se vaya a tardar. Esto completamente normal. Vean Seed Feet Under. Total. Así que. Bueno. Estamos ante otro show. Con muchísimo potencial. Que obviamente. Lo van a expandir. Su éxito. Lo van a buscar expandir. Esto pasa muy. Ah. Game of Thrones. O sea. Pendejo. Una serie que me hace falta. Game of Thrones. ¿No? O sea. HBO. O sea. Ese nivel de producción. HBO. Está allí. Eso se refleja. Es evidente. De repente. No en todo el 100%. True Blood. Ahí están deslices. True Blood. ¿No? Entourage. Entourage también está chido. Y es HBO. Y bueno. Los Sopranos. No mames. Está increíble. Así que. Bueno. Euphoria también. O sea. Todo lo que estoy diciendo. Es HBO. HBO. Pero bueno. Y este show es eso. Es HBO también. Entonces. No va a llegar pronto. Si esperaban ver el fin de la historia pronto. No. Yo creo que esto lo van a estirar no sé cuánto. Por lo menos seis años. ¿Sí? Sí. No es Netflix. No es Netflix. Es como pasa también con Stranger Things. ¿No? Que de repente. Ya los morros ya tienen casi 50. Eleven ya usa silla de ruedas. Inició de niñita. Y la van a extender. Extender la historia. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea. No pueden llegar tan rápido. Porque no se pueden hacer de manera correcta. Tienen que tener su tiempo de producción. ¿No? Entonces. Sí va a tardar. No tanto como pasó. Por ejemplo. Del primer juego. Desde la Sofosa al segundo. Que fueron como seis años. ¿No? Más o menos. Y. No. No tanto. Pero. Sí va a tardar unos dos años. La siguiente temporada. Y después. Quizás otros dos años. Para la siguiente temporada. ¿Entiendes? Entonces. Pero creo que está bien. Prefiero un producto de muy muy buena calidad. Como en este caso. De que se hagan chinga. Y quede todo culebrón. ¿No? Pero bueno. ¿Qué opinas al respecto? ¿Creen que las siguientes temporadas sigan con el éxito? Pues. Yo digo que sí. Si lo logran. Si logran seguir con esta estafeta. Que está muy alta. Quedó alta. Si lo logran. Mantener. Que es común en HBO. Pues va a quedar increíble. ¿Creen que el público acepte este momento terrible del segundo juego? Yo creo que va a haber un desmadre. Como no tienes idea. Si en el juego. Que fue con la comunidad solamente de los que juegan. De los gamers. Causó un revuelo. Descomunal. Imagínate al público que ha llegado a esto. Cuando llegue ese momento. No. Es como la boda sangrienta. No. Así como la boda roja. ¿No? En Game of Thrones. Es algo parecido. O sea. Va a ser así como de. No mames. Va a decirte. No mames. Sí. Sí. Ya lo va a venir. Sí. A mí no me gusta la idea. Pero bueno. Vamos a ver. A lo mejor. A lo mejor. Y deciden. Deciden. No seguir el canon del juego. O saltarse esa parte. Ya veremos. ¿No? Pero bueno. Es parte de la historia. El chiste es que. Usted dígame su opinión. Me gustaría saber. Me gustaría saber. Qué opinan al respecto de esto. Les gustó la primera temporada. A mí. A mí me parece increíble. Es una súper recomendación. De repente me decían. ¿Por qué no la reseñaste? Porque de repente me da flojera. Cuando algo está muy bien hecho. Reseñarlo. Es como de. No. Está bien hecha. Véanla. Como de boys. Y eso. Pues no. No. No vale la pena. ¿No? Cuando está culero el asunto. Ay sí. Porque le vas a tirar. Y le vas a. Y le vas a encontrar sus errores. Sus pitereces. Pero cuando algo está tan bien hecho. De repente es como. No tiene sentido. ¿No? Ya. Mejor vean la serie. Fin. Dígame su opinión. Y le vamos a pasar. Al siguiente chismorreo. Señores. Sí. Como sabrán. Bueno. La recuela. Sí. ¿Qué es una recuela? Es un remake. Y secuela. Al mismo tiempo. Si no saben la explicación. Ahí está la película de Scream 5. ¿No? De. El exorcista. En este caso. Que sí. Señores. Es un remake. Pero a la vez es una continuación. Ya terminó de filmarse. Hace tan solo una semana. Unos días. Una semana. Y ahorita ya está en la fase de la postproducción. ¿Qué es una postproducción? Bueno. Cuando ya pasas a. Edición. Mezcla de audio. Mezcla de sonido. Efectos especiales. Bla. Bla. Y después. Sí. Otro proceso. Que son las pruebas. Y la chingada. Ahorita está todavía en postproducción. ¿No? Y bueno. Gracias a esto. Pues tenemos nuevos detalles de la trama. Algunas cosas alentadoras. Algunas cosas quizás no tanto. Pero creo que. Creo que puede funcionar. Digo. No suena mal. La historia. Claro. Va a haber gente que se va a quejar. O siempre. Pero. No está tan mal. Yo digo. Ahorita van a ver ustedes. ¿No? Pero bueno. Como sabrán la historia de este revival. Que es este gran clásico de los 70's. Que en su momento. Recuerdo cuando salió. Y no mames. La gente se desmayaba en el cine. Claro. No habíamos visto algo así. De hecho. Todavía la veo. La película. Y todavía me saca así como sustillos. Sí. Sí. Tiene una. Tiene una atmósfera muy especial. Y bueno. Fue una locura en su momento. Entonces. Esta nueva película. Están intentando que tenga ese mismo feeling. Esta situada. Pues en el mismo universo. Es una continuación. Y aparecerán. También algunos de los personajes. Del original. Pero para contarnos una nueva historia. O sea. No es un. Un refrito. Nada más. O sea. No es poner a otro actor. A que interprete a un personaje. Que tú ya viste antes. No. Estos personajes siguen existiendo. Y bueno. Aquí vamos a contar otra historia. Que se correlaciona a la original. ¿No? En gran parte. Creo que eso ya funcionó. Este concepto. Es como. Ya se ha comprobado que funciona. Ahí está Halloween. De hecho. El mismo director de esto. Jason. Jason Gordon Green. Si es ese güey. Creo que sí. Ese mismo güey. Se encarga de esto. Que son los mismos que se encargaron de. Pues Halloween. Halloween 2018. Halloween. Este. Kills. Y Halloween Ends. ¿No? Ahora su siguiente proyecto. Es esta trilogía. Y bueno. Vamos a ver si logran. Está difícil. Pero vamos a ver si lo logran. Total. La historia es esta. Una niña de tan solo 12 años. Comienza a comportarse por demás raras. Ay. Con la chingada. ¿Qué pasa papá? Fíjate que mi hermana está corriendo por el techo. ¿Cómo? 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 Y habla como un cabrón. ¡Véjame en paz! Imagínate. Madre santa. ¿Qué tienes mi hija? ¡Cállate! Imagínate chingas. Entonces. No saben qué chingados. No saben si es parvovirus. No saben qué pasa. Entonces. Pues tienen que. Pues la tienen como encerrada. Y buscando ayuda en su dormitorio. Que esto es una referencia. A la original. Pero bueno. Aquí la gente se va a quejar. De que ahora sí. Nuestra nueva Reagan. Que no es Reagan. Tiene otro nombre. Porque en Reagan sigue existiendo en el universo. Es interpretada por una chica. Pues afroamericana. ¿No? Entonces es como de. Ah no mames. La inclusión. Pues sí. Desde ahí ya empezamos con el pie izquierdo. Pero bueno. Y esa va a ser la primer gran queja. Que va a haber del público. Independientemente de la historia. Y la chingada. Que es una familia de color. Una familia. Que les pasa esta situación. ¿No? Tal esposo. Tal esposa. Y bueno. La hija. Pues resulta con este desmadre. Por algún motivo. Que todavía no sabemos. Y bueno. Los padres contactan a un conocido pastor. Aquí ya no es padre. Ahora le dicen pastor. Bueno. Que se dice que en el pasado. Tuvo experiencias con exorcismos. Él sabe que pedo. ¿No? Entonces le hablan. Venga cabrón. Porque. Mi hija está comportándose. Le da la vuelta. La cabeza. Le da vueltas. Entonces va y lo observa. Y. Le hace preguntas. Al ser que está en ella. Y se va enterando. Ni más ni menos. Que este pinche demonio. Que está dentro de esta niña. Es ni más ni menos. Que el mismísimo. Que se manifestó antes. Ya hace más de 40 años. No sé cuánto tiempo será. Pero más de 40 años. Y si. Es el pasuzu cabrón. Es el mismo. Como trutas. Regresó este cabrón. No que lo habían eliminado. Se fue ¿no? Se fue. Se supone. Pero regresó. No sé si este güey. A lo mejor. Pues es pariente. Un pariente lejano. O algo del padre original. Ve tú a saber. Pero algo. Tiene alguna conexión. Seguricia. Y pues ándale pues. Que este güey dice. Madres. Esto me rebasa. No puedo. Acabar con este cabrón. Entonces. Este problema es que. Es demasiado poderoso. Y no lo puede detener. Y el pastor dice. No lo puedo detener. Pero. Hay un registro. De personas. Que se enfrentaron. A este ser antes. Entonces busca. A la ex actriz. Acuerdan que la mamá de Reagan. Era la actriz. Que se llamaba. Que se llamaba. Bueno se llama. Chris McNeil. El personaje. Entonces la busca ella. Y resulta que. Pues la trata. La busca. Y la rastrea. Y le dice. Sabe qué. Es que regresó. Este hijo. De su rechingada madre. ¿Cómo? Si yo sé que usted salvo a su hija. Ella se niega. En un principio. A ayudarlo. Pero al final le dice. ¿Sabes qué? Si no esta niña. Se va a morir. Tenemos que hacer algo. Entonces ella termina. Aceptándole. Y dice. Esta es la única. Que pudo ayudar a su hija. Sacarla del adelante. De este ser. Y necesito que me ayude. Eso es lo que le dice él. Total ahora. Ella también es experta. O sea. Tras lo que pasó. Ella decidió meterse. También esto. De los. No. Pues imagínate. Ya. Ya enfrenté a uno. ¿Qué será? ¿Qué será enfrentarme con otros? ¿Sabes qué? Pues vamos a. Te voy a ayudar cabrón. Pues. Y. Pues yo ya tengo experiencia. Porque me he dedicado a esto. Y si me enfrenté a ese cabrón. Ya he enfrentado a muchos otros. Y. No les tengo miedo. Entonces. Te dan a entender en la historia. Que. Lograron detener a Pazusos. De alguna manera. Más no te revelan cómo. Entonces. También te dan a entender. Que volvió en otras ocasiones. En otras personas. Entonces. Eso se vuelve interesante. Porque ella sabe. Sabe todo esto. Pues dicen. Aquí hay un giro. El primer giro de la trama. Puede ser un spoiler. Pero no se preocupen. Se los voy a olvidar. En. En la trama. Te dan a entender que Reagan. Probablemente. Tuvo que morir. Porque tenía una cierta conexión. Con este güey. Con este demonio. Y si se moría Reagan. Pues él también se moría. Y eso logró enterrar. O encerrar. A este güey. Por muchos años. A Pazusu. Y. Por algún motivo. Regresado. Y entonces. Esto es lo que. La mamá se negaba. ¿No? A regresar. A enfrentar a este güey. Y se. Ella misma se pregunta. Cómo es posible. Porque no debería. Poder volver. Entonces. Eso está interesante. Este manejo. Está interesante. Está chido. Pero bueno. Así que después de todo. Pues la señora McNeil. No puede ayudar. De la manera. Que ellos esperaban. Que decir. Que ellos creen. Que como pasó antes. Que Reagan se salvó. Y que todo fue felicidad. Realmente. No es la salida. Madres. Lo que está pasando. La única opción. Es. Terminar con la. Madres. Terminar con la persona. Que está aportando. Este ser ahora. Es que es una nueva. Como reencarnación. Y. Ahora existe una cosa. Que. Ellos no sabían. Pero se esparció. Y al parecer. Antes sucedió. Que pasó. Eso pasó. A otras personas también. Entonces. Estos asumen. Que si no acaban con ella. Se va a pasar a otros. Y de vuelta. Va a pasar lo mismo. Que sucedió antes. Que llegó a más personas. ¿No? Como una especie de virus. Que eso me recuerda. Un poquito a Rex. ¿Se acuerdan? Que era como de repente. Parecido. Pues sí. Entonces. Ella. Pues en vez de ser. Como que la señora buena. Buenachona. Que recordamos. Ahora también. Aquí me da miedo. Si me da miedo. No se sonrisa. Me da miedo señora. Pues ándale pues. Y si no hay de otra. Acabar con esto. No señora. ¿Cómo cree? Pues para eso no la hablé. Si así no. Ni lo hubiera buscado. No. Pues ni modo. Tendremos que acabar con ella. No señora. Imagínate. ¿No? Pues bueno. Obviamente. Pues no van a dejar que la niña muera. Los papás. Ni de chiste. Ni el señor padre. Tampoco. El pastor. Entonces. Pues sin spoilearles todavía la trama. Logran contener a este monstruo. Y logran que la abandone. De alguna manera. Pero. Hay un segundo giro al final de la película. Que eso está increíble. El segundo giro de la trama es que. Este pinche cabrón. Este pinche demonio. Regresa al cuerpo original. A Reagan. Y dirán. Pero no estaba muerta. Y no. La señora echó mentiras. Por eso este güey sigue vivo. Y se sigue moviendo en otros güeyes. Porque el cuerpo original. De él. Que es Reagan. Sigue existiendo. Madres. Y vive una vida de soledad en las afueras. Este güey. Este demonio. Ya no había regresado a su cuerpo. Y se logra ver al final. Ella de vuelta poseída con este güey. Y dices. Tu madre santísima. El monstruo volvió a ella. Chinfla su madre. Y se acaba la película. Madres. Y ahí sigue la dos. Chinga su. Está buena. Debo decir que está buena. Está padre. Está buena la idea. Y sí. Al parecer. Quieren que regrese Linda Blair. Que interprete este segmento. Para la segunda película. Ya sea importante. Pero bueno. Como ven en la historia. Pues no suena mal. La suena bien. Desde un principio. Se planeó para que esta fuera una trilogía. Por lo cual. Estas ideas. Esta conceptualización. De que es un desarrollo. En tres películas. Tiene más sentido que. Hacer la trocha mocha. Como hicieron la de Halloween. Que no sabían ni qué hacer después. Esta primera película. Solo es el inicio. Y deja el regreso de Reagan. Para la segunda película. Y probablemente. Hayan designado. Y han dejado lo mejor. Para la tercera. O eso espero. Entonces. Pues puede ser interesante. Puede ser incluso. Que este virus esparza. Bueno. Porque es como un virus ahora. Entonces. Si esa madre se esparce. Y llega más personas. Imagínate. Y pasuso por todos lados. Cabrón. No chingues. Cabrón. Y cómo lo vas a detener. ¿No? Está interesante. Sin duda. Tiene potencial. Y espero no la surren. Porque esto suena increíble. Total. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Desde acá? ¿Cómo suena la trama? A mí me parece bien. Me parece interesante. Me parece. Un giro. Pues. Que es funcional. Los giros están bien. ¿Creen que logra funcionar bien? Pues espero que sí. ¿No? O sea. Creo que puede funcionar más. Como este formato. Que como las otras cosas raras. Que quisieron hacer antes. Que eran horribles. ¿Se acuerdan de las otras películas? Hoy. ¿No? La Eretic. Es horrible. Y la New Beginning. También aburridísimas y malas. Esto está mejor. Sí. Y si no es así. Pues vamos a ver. Cómo lo hicieron. Pero esto suena muy bien. Está. Suena súper súper bien. Y bueno. Pronto nos vamos a enterar. De más detalles. Porque. Bueno. Van a hacer las pruebas. Y ya saben que durante las pruebas. Nos enteramos de los chismes. Entonces. Se va a poner sabroso. Díganme usted su opinión sobre esto. ¿Le emociona lo que viene con? Con esta nueva película del exorcista. Si le da miedo. A mí todavía me da miedo. El pinche mono este me da miedo. El pasuso. Díganme su opinión. Y bueno. Le vamos a pasar. Pues a los siguientes chismorreos rápidos. Vámonos. Sí. Como saben. Bueno. La sección de noticias rápidas. Ya es impermeable. Y vale. Impermeable. Imperdible en el canal. Y en esta ocasión. Prácticamente tenemos un especial de información de DC. Y es que todo está correlacionado. A DC. A este universo. ¿No? Y bueno. Entre los detalles de la información. Un nuevo vistazo. El Dark Flash. ¿Qué le pusieron Dark Flash? Bueno. Un nuevo vistazo. Así como que Snyder. Nos está tanteando. Así como que nos está haciendo. Como señales de humo. ¿Qué es lo que quiere decir? A lo mejor. Es algo. Relacionado con. Su Snyder Cut. ¿No? Sus versiones de Snyder. O. Quizás no. Vamos a ver. Pero bueno. Aquí lo vamos a comentar. Yo tengo una. Una idea de lo que está haciendo. Vamos a ver. Y bueno. El Flash. Nuevo. Que ya tenemos otro vistazo. Que es muy parecido a esto. Debo decirlo. Y bueno. Pero no está tan delgado. Este diseño me gusta más que el que se ve en la película. En la película está como. Como más piterón. No lo iba a decir. Pero sí está más piterón. Y este está más bonito. ¿No? Pero bueno. Ya vamos a hablar. Vámonos. Al parecer. Drew Goddard. Sí. No. Probablemente usted no lo conozca. Bueno. Es que este güey se le ha pasado queriendo hacer algo. Y nunca hace nada. Pero bueno. Sí ha dirigido algunas cosas. Y se ha encargado de algunos episodios. Por ejemplo. De Daredevil. De la de Netflix. Este güey los dirigió. Bueno. Al parecer. Como es compa. De James Gunn. Desde ya estarían pláticas. Para encargarse de la película de The Authority. ¿Se acuerdan? Que The Authority. Todo el mundo decíamos. Estaría increíble que se encargara de este proyecto Zack Snyder. A mí también me gustaba la idea. Pero. Al parecer. Quieren a Drew Goddard. Está bien. Todavía. No es oficial. Pero se dice que ya habló con James Gunn. Y. Este. Pues como quiere meter a estos directores. Él también está como escritor. Y quiere meterlo a este güey para que dirija. Entonces. A lo mejor. Sí lo va a hacer. ¿No? Se dice que está muy avanzado el proyecto. De hecho. Por algo lo anunció James Gunn. No nomás lo anunció nomás por nomás. Sino porque probablemente ya tienen hasta el elenco y todo. Sí. En serio. Entonces. Si esto suena como. Que Drew Goddard. Podría dirigirla. Es porque quizás. De hecho. Ya debe ser él. Sí. O sea. No es porque. Ah. A lo mejor. No. Esto está más avanzado de lo que creemos. Entonces. Yo creo que a lo mejor. Él ya está trabajando en el proyecto. No dirigiendo. Pero ya está preparándose para dirigirlo. Entonces. A los que tenemos la esperanza de que lo hiciera Zack Snyder. Pues ya nos la peinamos. ¿No? Pero bueno. Ben Affleck. Esto es muy curioso. Confirmó en una reciente entrevista. Que este no se va a encargar de ningún proyecto relacionado al nuevo ADC. De James Gunn. De hecho. Casi casi le menta a su madre. No. Dijo. Que no tenía nada en su contra. No tengo nada en su contra. Pero es un pendejo. Casi casi así dijo. Y yo decía. Ah cabrón. ¿Por qué lo odias? Probablemente porque le tiene envidia. Porque a James Gunn le dieron esta gran. Es que prácticamente se está encargando de todo lo de DC. Y ya. Ben Affleck le hubiera encantado hacerlo. ¿No? Y ha de haber dicho. ¿Y por qué no me dijeron a mí? ¿No? Yo creo. Entonces este güey como que lo odia. O lo envidia. O lo aborrece. Porque bueno. No lo eligieron a él. Sobre. Sobre James Gunn. O sea. Por eso está envidioso. ¿No? Pero bueno. El chiste es que digo que la chinga. Digo que la chinga. Entonces ya podemos irlo descartando. Gracias. ¿No? Que bueno. Que Ben Affleck se encargue con sus proyectos. Y que James Gunn se encargue de su. De su chamba. Que espero la haga bien. Y él también dijo. Pues yo creo que va a poder hacer cosas bien. También dijo el señorito. Ben Affleck. ¿No? Está bien. Ahí se nota. Que hay pedo. ¿No? O sea es obvio. Que hubo pedo ahí. ¿No? Pero bueno. Aunque ya se sabía James Gunn. Sí. Ya hizo oficial que él se va a encargar de la nueva película de Superman. Es decir. Superman Legacy. Ya lo sabíamos. Pero. Pues no lo había dicho oficialmente. Ya lo dijo oficial. ¿No? Se planea estrenar el 11 de julio del 2025. Que de hecho coincide que el 11 de julio. Es el cumpleaños de su. De su hermano. Y el wey no sabía. Dijo. Ay. Hasta ahorita me di cuenta. Ay. Felicidades hermano. Es tu regalo cabrón. El guión está casi terminado. Porque ya. O sea. Este wey no duerme hasta que lo termina. Entonces. Ya tiene prospectos de ley. Ya tiene. Ya está avanzado. O sea. James Gunn no puede decirte todo. Pero es que. Si yo también no podría. Hasta. Si. Si tengo un proyecto así. No podría ni dormir. Hasta que lo tuviera ya todo muy concreto. Si no. No mames. Me vuelvo loco. Y este wey se ve que es así. Entonces. Evidentemente. Ya debe estar muy muy avanzado esto. Más de lo que usted podría imaginar. Y bueno. Está bien. Creo que está en buenas manos. Porque Superman ha estado en pésimas manos. Cabrón. No. A mí me gustó lo que hizo Snyder. Pero lo que. Lo que hubo antes. Vamos a ver. Cómo queda ahora. Total. A parecer. Y es oficial. Que Frank Grillo. Si. Forma parte del proyecto de Creature Commandos. Se acuerdan que les había dicho. Que probablemente este wey. Iba a ser protagonista. Es cierto. Pues va a dar. Vida. Perdón. Al líder del equipo. En la versión animada. Prestando su voz. Como en la versión live action. Que la. La misma película. Incluye ambos formatos. El que. Si me sorprendió. Y me parece increíble. Es que hayan metido a Ron Perlman. Ron Perlman. Tiene fama en. Cómo decirles. En doblaje. Pero. Pues aquí va a ser de vuelta a las dos chambas. Y saben quién va a ser. Cabrón. Va a ser Frankenstein. Oh Dios. Está increíble. Esto está increíble. Qué bueno. Está muy chingón. El personaje de Frankenstein. Pues le va a parecer un poquito lo que hizo en Hellboy. Un poquito. Sí. Entonces. Imagínate que se parezca un poco. Se va a parecer obviamente. Un poquito. Entonces está chido. Esta madre va sonando cada vez mejor. Muchos a lo mejor no les llama la atención. Pero. Pues vean el elenco que están seleccionando. Y la idea que es una animación. Un live action. Es como. Para mí me parece algo bastante innovador. Porque no se había hecho bien. Hace días salió el rumor de que Batman. Supuestamente no podía aparecer en la serie del pingüino. Porque. Los derechos de televisión los tenía Disney. Lo cual es una súper pendejada. Alegaban que esto era posible. Porque como compró la Tony Century Fox. Y la Tony Century tenía como un de. Un contrato súper viejo. De aquella. De aquella serie de los. De la televisión. De. Este. De Adam West. Y lo que hizo en. En la serie de Gotham. Ellos asumieron que esta regla seguía. Pero no es cierto. No es totalmente falso. El mismísimo James Gunn salió. A desmentir esto. Lo cual. Pues que bueno. Porque. Si es una nota con. Ningún fundamento. Ellos están tomando. Como el ejemplo. De lo que pasó con Gotham. ¿No? Que no podían usar a Batman. Pero si podían usar a Bruce Wayne. Pero eso era un contrato. Una idea que tenían antes. Y lo lograron usar de esa manera. Pero como es Warner. Esta producción. No sigue esas reglas. Bola de pendejos. Entonces esto es diferente. Y ya se sabía que Pattinson va a salir. En. En. Canto Bruce Wayne. Como Batman. Entonces. Pues que pendejada. Con tal. Creo que dar nota. Entonces probablemente por eso lo hicieron. Pero bueno. Nada que ver. Y bueno. Saldrá a huevo. Pues si no. Que chiste tiene. ¿No? Que horror. Sería no tenerlo. ¿No? Pero bueno. Por fin tenemos un mejor vistazo al Dark Flash. De The Flash. Sí. Este villano. Que quizás usted no lo sepa. Pero se modificó su aspecto al menos cuatro veces en la postproducción. Pasó de ser que era muy parecido a Zoom. Era tal cual Zoom. Usted conoce al personaje de Zoom de Flash. Luego. A la versión Zoom Zombie. Que también ya la conoce. Y después. A ser muy parecido a un Reverse Flash. Con amarillo. Y ahora. Pues es esta madre que es un poco de toscar. ¿No? Todo lo anterior. Aunque ahora lo hicieron ciego. Creo que lo hicieron con esta diferencia. Como para que se notara. Como para que fuera más único. ¿No? O sea. Es que este güey no ve. Se le dañan los ojos. Este. En. Cuando se convierta en esta versión del futuro alternativo. ¿No? El spoiler. ¿No? Pero bueno. Sí. Este ya sabe quién es. Pero bueno. El chiste es que. Está padre. A mí me gusta el diseño. Espero que mejor. Me imagino que sí. Es que la versión que yo he visto. No está tan bonita. Pero aquí veo el dibujo. Este. Esta figura que es de McFarlane. Y se ve muy bien. Si se va a ver así. Bueno. Ojalá. Que se vea súper súper bien. Creo que el equipo encargado de los efectos. Es el mismo equipo que se encargó de los de Black Adam. Y los de Black Adam no estaban mal. Estaban padres. Entonces eso. Eso. Pues da la posibilidad. De que se vaya a ver muy bien. Ojalá sea así. Pero bueno. Zack Snyder. Hace unos días. Hizo un anuncio. Podemos decirlo que inesperado. ¿No? De un proyecto en el cual. Se dio la fecha. Que será del 28 al 30 de abril. De este año. Y utilizó la voz de Darkseid. Soy Darkseid. Darkseid. ¡Chúpela! Casi, casi. ¿No? Darkseid. ¿No? ¿No? La luna es como luna completa. La luna completa es Rebel Moon. Creo que eso es a lo que se refiere. Que es un nuevo proyecto de Netflix. ¿No? Pero bueno. Todo el mundo ya pensó. Como tiene la voz de Darkseid. Todo el mundo pensó que es algo relacionado. A Snyder Cut. O lo de. Sí. O lo de DC. No sé. No sabemos. Yo me enteré por ahí. Que están haciendo la animación. Y que van a concluir quizás el Snyder Cut. En un formato de anime. Muy bien hecho. Y esa es la idea. Hasta ahorita. No sé si aquí lo vayan a presentar. Porque. Pues esto me parece raro. Debo decirlo. No sé si es como un evento especial. Para presentar Rebel Moon. Rebel Moon. Perdón. Que es el siguiente proyecto de él. Que está muy en perro. Yo creo que sí. Vamos a ver. Ojalá no sorprenda. ¿No? Total. Todo parece indicar que Bluebeer. Agárrense. Está pasando por una serie de modificaciones. Masivas. Para intentar salvar el proyecto. Sin necesidad de tener que. Requerir. A nuevaza. ¿Qué dice aquí? A nuevaza. A nuevas filmaciones. Ah. Que pendejo. Pues una de más. No. Sí. Una asa de más. Al parecer Warner. No quiere invertirle. Ni un peso más. Ni un dólar más. Incluso. Quiere hacer los efectos. Lo más baratos posibles. Eso. Desde ya. Me da. Una pésima. Este. Expectativa. Me da mala espina. Desde ya. Porque eso de. No le voy a invertir lana. No le voy. A. Poner buenos efectos. Madres. Acabo de ver Shazam 2. No. Y es. Y es prácticamente. Lo mismo que hicieron. Madres. Y es que esto también viene de Walter Hamada. Cómo ayudarles. Pero bueno. Pronto más detalles. En otro próximo video. Total. Se dice que. La esperada secuela de Constantine. Se acuerdan que. Dijeron que se había cancelado. Después dijeron que no. Que así seguía. Pues que de repente. Sonó otra vez el rumor. De que la está cancelada. Se dice. Internamente. Que realmente el proyecto. Ya está cancelado. ¿No? Y que le dijeron a Keanu. Que no dijera nada. Y que. Porque le ofrecieron. Pues un nuevo proyecto. En el cual. Él puede participar. También como productor. Porque ahora Keanu. Se quiere meter como productor. En todo. Para pues hacer más lana. Y dicen que le ofrecieron. Otro proyecto. Que incluso. De hecho. Podría ser. Que él interprete. Al nuevo Constantine. En esta versión. Del DCU. Pero no estaría relacionado. A lo que fue antes. Entonces. Se dice. Que están revaluando. Unos dicen que están revaluando. Unos dicen que ya está cancelada. Y yo he visto las preguntas. La cara de. De. De Constantine. La cara de Keanu. Ahora que le están preguntando esto. Durante la. La. La prensa que está haciendo. La promoción que está haciendo. Para John Wick 4. Yo lo veo un poco. Como desilusionado. ¿No? Entonces. A mí se me hace que él sabe. Que ya está cancelada. Pero pues no lo quiere decir. Porque probablemente. Dijeron que no lo dijera. ¿No? Pero bueno. Bonita chingadea. Total. Todo indica. Que la película de Shazam 2. Se convertirá. En otro de los grandes fracasos. O flops. De este 2023. Sería el segundo. Porque el primero. Es esa porquería. Que se llama. 65. La de. También está la reseña. Aquí en el canal. Con el güey este. Kylo Ren. ¿Cómo se llama? Dan Driver. Ese es el primer flop del año. Que no mames. O sea. Costó. 100 millones. Y no lleva. Ni. Ni 10. Y esta es. Otra que va a ser. El segundo flop del año. ¿No? De hecho. Las expectativas. Son inferiores. A la primera película. Y Warner lo sabía. Pero aún así. Pues la tenía que lanzar. Ya no le invirtió nada. No le invirtió. Ni dinero en promoción. No le invirtió. Ni en. Ni en ruedas de prensa. Nada. Y prácticamente. Han dejado que los fans. La apoyen. ¿No? Pero pues. ¿Cómo apoyas esto? ¿No? La verdad es que es como. Está bien culera. Ja ja ja. Aquí está ya mi reseña en el canal. Está bien culera. Pues. ¿Cómo le hago? ¿No? Pues si estuviera buena. Pues sí. Yo. Si estuviera buena. La verdad. Hasta yo la defendía. Pero pues. Ni cómo defender lo indefendible. Cabrón. No se puede. Así que. Aquí estamos ante otro de los grandes flops. A ver. ¿Cómo le va? Estamos a unos días ya de. De ver sus números. Pero no creo que vayan a ser nada buenos. La verdad. Pero en fin. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Creen que sí deberían hacer Constantine 2? Pues miren. A mí no. No es que la primera me guste mucho. La verdad no me gusta tanto. Entonces yo creo que sería mejor. Desde mi punto de vista. Que sí sea Keanu. El nuevo Constantine. Pero que no se relaciona a esa versión. ¿Creen que las últimas películas de DC no tienen futuro? Ya no hay futuro. No. En todo eso. ¿Qué hace falta? ¿Qué es? Bueno. Ahí está Flash. ¿No? De Flash. Hace falta. Aquaman 2. ¿Y qué otra más hace falta? Y Blue Beetle. Las tres. Son producciones jamadas. Y bueno. O sea. San 2 que acaba de estrenar. Es producción jamada. Entonces es de no mames. Ya sabemos qué clase de cosas así hace. Cabrón. Qué bodriosa. Si usted no sabe qué ha hecho jamada. Ahí está Beards of Prey. El ejemplo más claro de la pinche vida. En Wonder Woman 84. Beards of Prey. Así tal cual. Entonces no mames. Pues qué va a salir cabrón. Espero que Flash esté buena. Porque pues ya me hacen dudar. ¿No? De que vaya a ser una buena película. Porque también de esta decían que estaba buena. Y eran puras mentiras. Entonces a ver qué pasa. Pero usted díganme su opinión. Y bueno. Pues aquí termina este video. Soy ronco. Sí. Me gustaría saber su opinión. Al respecto de lo comentado aquí. Digamos. Qué opinan de que va a haber. Pues chorro. Mil temporadas más de. Debo decir de Walking Dead. Ya va a estar igual que Walking Dead. No. De The Last of Us. Bueno. La primera es increíble. Esperemos que siga. Sigue igual de buena calidad. Y bueno. Qué opinan sobre la historia del exorcista. Que suena. Creo que bastante bien. Y qué opinan sobre todas las noticias. Que comentamos. De LDC. Que estuvo bastante interesantón. Díganme su opinión de todo. Ya sabe aquí en los respectivos. Pues comentaros. Si no te has escrito. Pues todos los de The Last of Us. Ay pobre de la Marlena. No la mataba. Ay el spoiler. Bueno. Es mejor suscríbanse. Si no se les van a pasar de noche. Por debajo de la cámara. Les van a ganar las patas. Suscríbanse. Activa la campanita. Para que les lleguen los avisos. De los contenidos que subimos al canal. Hay videos todos los días. De distintas cosas. Como este chingón. Décimo. Este. Multinformativo. Hay especiales. Hay reseñas. Que sale todo un poco. En la mañana hasta la noche. Para que tenga su campanita activada. Si YouTube no te avisa. Que puede llegar a pasar. De todas maneras. Meta este canal cuando pueda. Para que no se pierda de las cosas nuevas. Gracias. Ay hijo de su chingada madre. Ja ja. Me sacó un. Ja 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 ja. Pinche panzunzu cabrón. No. Mejor este. Si. Si. Si les gustó. Denle like. Porque a mí me asustó este cabrón. Me imagino que alguien más. También la hubiera asustado. Díganme si le asustó. Este. Denle su like. Compártanlo con todos los amigos que tenga. Este contenido. Y se suman a esta comunidad. Recuerden seguirme. En todas mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Twitch. Y TikTok. Como CriticsOfficial. Van a contar noticias. Trae de regalitos. Regalos de pasos para Premiers. Y muchas cosas más. Sígueme en todas las redes sociales. Me falta agradecerle a todos los que pueden. Sigue para este canal. Para que siga adelante. Que siga asistiendo. Lo que se utiliza. En los envíos. Los que pueden abrir. Los que pueden abrir. Los que pueden abrir. Los que pueden abrir. Que lo puede pedir. A ventascritica. O lo que vendemos en el. Que tengáis vídeos todos los domingos. A las 11 de la noche. Que ahí los veo. Los domingos. Para que. Bueno. Vean todos los productos que tenemos. Y bueno. También tenemos las playeritas. El merch. La mercancía del canal. Cuestan 350 pesos. 19 dólares. Desde el chico de 2XL. En el color que usted quiera. En el diseño que usted quiera. Estos son los de la idea del niño. Los puede pedir ya. Mande su correo. Ventascritica. Arroba. Giro.com Y si usted quiere apoyar al canal. Y aparecer aquí en la sección de los números de canal. En todos los videos. Le sale bien barato. Desde 19 pesos. Hay una opción de 49 pesos. Una opción de 200. Y una opción de 499. Usted. Hay dos nuevos niveles. Los más altos. Para los que quieran apoyar. Pero usted. Todos los que apoyan aquí. Aparecen en todos los videos. En este segmento. Tienen videos exclusivos. Tienen cines. Tienen emoticons. Y los en vivo. Saben que su nombre destaca en verde. Que es más fácil que los salude. ¿No? Y lleva un registro del tiempo. Que llevan apoyando al canal. Y todo. Está bien padre. Entonces. Los veo en los en vivo. Son de manera random de la semana. Y los domingos. Ya les dije. Que en el día del tianguis virtual. A las 11 de la noche. El domingo. Sí. Horario de México. Y bueno. Los veo por allí. Si usted quiere ayudar al canal. Pero usted no tiene un bar. O no tiene un peso. Usted no tiene nada. Bueno. No le cuesta nada ver los videos completos. ¿No? Sus likes y sus compartidos son importantes. Nunca lo descargue ilegal. Que eso no ayuda a nadie. Usted nos perjudica. Este canal vive de las vistas. Y los señores anunciantes. Los patrocinadores que le salen en los contenidos. Son los que nos ayudan a existir. Porque ahí viene todo el billeye. El presupuesto. El money. La lana. La feira. El billillo. El barro. La plata. Todo para poder seguir haciendo videos nuevos. Gracias a eso. Podemos seguir adelante. Así que véanos de la manera oficial. Desde la página de YouTube. Desde tu compo o tu laptop. O si no. Desde la aplicación de tu teléfono. Tu tableta o tu consola de videojuegos. Donde usted nos ve oficial. Siempre nos ayuda. Que podamos seguir haciendo videos nuevos. Así que. Pues. Muchas gracias. Y bueno. Termina aquí el video. Me gustaría saber su opinión. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al barraje! ¡Suscríbete al barraje!